Música Que soy yo que te ama, que soy yo que te espera, que soy yo que te llora, que soy yo que te anhela, dos minutos y horas Que moro por besarte, conmigo en tu boca, que moro por decirte, que uno se equivoca, que moro por besarte, ponerme en tu boca Que moro por decirte, que uno se equivoca, que se equivoca Que se equivoca Música Que moro por besarte, que no se extrañarte, que me haces mojarte, conmigo en tu boca Música 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 Que se equivocan